Se ha convenido, ratificado, la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el mes de febrero a la República Popular China. Y en este contexto también, esto es recibido con beneplácito por el Gobierno chino desde el punto de vista del fortalecimiento de la relación bilateral atento a la visita realizada en el año 2014 por el Presidente Xi Jinping. A su vez, es importante remarcar que la agenda bilateral tratada por ambos cancilleres tiene que ver con la estrategia de desembolso para los próximos 6 años para la culminación de las obras por 4.700 millones de dólares de las dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, Jorge Zepernik, Néstor Kirchner, lo cual implicará aumento de la oferta energética, un efecto multiplicador desde el punto de vista del desarrollo estructural de la región, de la provincia y del país, y obviamente un influjo significativo de divisas para el desarrollo estructural de la República Argentina. Esto implicará, conjuntamente con otros emprendimientos, pasar del 31 al 41% de la oferta eléctrica en materia de la participación de la oferta eléctrica total de Argentina. Es importante remarcar también que no solamente se ha abordado la cuestión vinculada a las represas, sino también a la ejecución del programa de inversiones en materia de transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de cargas, y la obra del verano cargas, como así también otros temas de interés estratégico en materia del desarrollo de infraestructura y de intercambio comercial. Dentro de esa cuestión, en la cumbre que será realizada por ambos presidentes en el mes de febrero, se revisará el plan de acción conjunta, como se hizo aquí en la Argentina, y también la revisión de la agenda política con una multiplicidad de convenios que seguramente se suscribirán y se están ejecutando entre ambos países.